Asalto nuestro de cada día, cada tarde, cada noche. Esta vez una sucursal de la cadena City Market. Este local se ubica en Luque, en el barrio Las Mercedes. Cuando estaba por cerrar, llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, sacaron arma de fuego, apuntaron a la cajera, estaba también un carnicero, ya no había clientes en el lugar, y llevaron la recaudación que estaba en la caja registradora. No se precisa el monto, pero son como probablemente, porque todavía no se realizó la denuncia formal, pero según al menos comentarios, dineros de baja denominación. Es decir, el monto no es muy grande, así como comentan. Simplemente eso a modo de comentario, porque no tenemos el monto exacto. No hubo personas heridas, se fueron tranquilamente, salieron en la motocicleta, pero por lo menos hay circuitos cerrados. Y las imágenes van a hacer llegar esta mañana hasta la policía como para comenzar la investigación. Nos relata el hecho Alcides Denis Torres, comisario principal jefe de la Comisaría 52 Central Yunguazú. Aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta de color rojo, con casco, pullover, e ingresaron en el local e intimaron con arma de juego, apoderándose de la cantidad de plata que había en los cajeros. Sí. ¿Cuánto se habla más o menos del monto, comisario? No, no sabría decirle, hasta el momento no apareció una denuncia, ni tampoco se está haciendo los arqueos correspondientes. Sí. Estamos hablando de dos. ¿Los dos se bajaron? ¿Los dos tenían arma? Sí, señor. Los dos. Ya que uno estaba en la puerta y el otro comenzó a sacar los billetes que había en la caja. ¿No había clientes en ese momento? No, no, no había. Solamente uno en la cajera y el carnicero. ¿Nadie fue golpeado? No, no. Ingresaron en forma limpia, vamos a decir, y se apoderaron del efectivo y salieron para hacer la jugada. ¿Directamente entraban como asaltantes o se hicieron pasar como clientes? Primeramente como clientes, ya que seguramente hicieron el servicio de inteligencia respectiva, si es que no había algún cliente. Entonces, al no haber, procedieron al despojo. Sí, es que no hemos estado en el baúdio mañana. Exactamente. Y después comenzar a actuar.